La diputada Lizy Cano, que representa el Partido Nacional de Honduras, creyó al diputado Bartolo Fuentes, esto por unas declaraciones verbales que se emitieron por parte de él en contra de ella. Este día ambos acudieron a una audiencia en la Corte Suprema de Justicia. Carlos Silva, qué gusto saludarles, buen día. En este caso, Bridell, un juez unipersonal que se trata de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, desarrolla, en este caso, la audiencia de juicio oral en la querella promovida por la actual diputada Lizy Marcela Matute Cano contra el también congresista Bartolo Antonio Fuentes por suponerlo responsable de calumnias agravadas. Hay que hacer referencia que en esta etapa, Bridell, ya se están evacuando los medios de prueba que fueron admitidos. Puedo hacerle referencia que ya hubo la declaración por parte de la diputada Matute Cano y en estos momentos, al momento de la entrevista, se procede a presentar el medio de prueba que se trata del foro televisivo donde se habrían expresado las declaraciones por parte del diputado Bartolo Fuentes y posteriormente será la evacuación de los medios de prueba documentales. Básicamente no hay un tiempo establecido en el que pueda concluir esta audiencia. ¿Cuáles pueden ser los resultados al finalizar la misma? Sí, hasta este, en la primera parte de su pregunta, no hay un tiempo específico para la finalización de la misma. Recuerde usted que tiene que ver con un posible contrainterrogatorio en el caso de ser necesario, las preguntas correspondientes y la evacuación de ese programa televisivo que se trata del foro. Puede llevar bastantes horas. Le agradezco su tiempo, Carlos Silva. Así que la diputada Lizy Cano, quien también tiene querellado al diputado Fabricio Sandoval, que también pertenece a Libertad de Refundación, está en este momento en esta sala de presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a esperar a ver cuál va a ser el resultado final. Por supuesto que se lo vamos a dar a conocer a usted. Desde la Corte, qué gusto saludarle junto a Alan Godoy y Fernando Sánchez. Buen día.